El nombre es Xavi Simons, seguro te suena, pero ¿te has preguntado de dónde lo escuchaste? Bueno, en este video resolveré esta duda existencial, porque no vas a llegar a creer quién es Xavi Simons. Y es que tenemos que remontarnos a 2010, un jugador de la masía, llamaba muchísimo la atención por su juego, y ese era el holandés Xavi Simons, un mediocampista que se le veían grandes virtudes, y sería mediante sus redes sociales, que este joven se volvería muy famoso. Y es que muchos jóvenes, encontraron a un ídolo, con sus ideales, y que mostraba en su día a día, cómo era llegar a ser profesional. Sin haber debutado profesionalmente dejó al Barcelona, para llegar al Paris Saint-Germain, y fue como si un jugador estrella, hubiera firmado por otro club, causó gran sensación. Pero lo increíble de todo, es que aún no había debutado profesionalmente. Su paso por el PSG, ha sido poco a poco, no hace mucho debutó con el primer equipo, y ya empieza a salir un poco más a la banca. Se le espera un futuro brillante, aunque hay que decirlo, acaba de tener un escándalo, con las elecciones inferiores, pero de eso hablaremos en un próximo video. Sin duda su meta es ser un jugador profesional como lo fue su padre, Regilio Simons. Y te digo una cosa, dado que en juvenil está causado tal sensación, es posible que hasta lo supere. Actualmente tiene 18 años, un contrato con el PSG, que le paga un millón de euros anuales, y hasta un contrato con Nike tiene. Por si fuera poco, es una figura muy reconocida en redes sociales, y hasta tiene más seguidores, que varios jugadores con una gran trayectoria. Por posición y estilo, a mí en lo personal, se me hace un jugador como Pogba a futuro. Sin embargo, solo el tiempo lo dirá, porque la diferencia entre ser un verdadero crack, a pasar sin pena ni gloria, es muy grande. Y no todos lo logran, hay que ser honestos. Aún le queda muchísimo por recorrer, al joven Xavi Simons. ¿Hasta dónde crees que llegue? Ponlo en comentarios. Ahora ya sabes quién es este joven holandés, criticado por muchos, y amado por otros. Este video ha llegado a su fin, no te quedes en la banca, y suscríbete a Villa Melones Show, no olvides darle like. Te ha hablado Alex Victoria, hasta la próxima crack.